Hey, qué bien que quieras aprender inglés. Yo amo el inglés. ¿Por qué? Porque con él aprendí mucho de la vida. Sobre todo, aprendí que algo se disfruta más cuando es sencillo y está bien acomodado. Aprendí a pensar y sentir en inglés. A veces cuando se traduce algún texto, una película o una canción, se pierde información en la traducción. He visto cientos de películas sin tener que leer ningún subtítulo. He escuchado y cantado miles de canciones entendiendo todo lo que estoy escuchando y diciendo. He construido relaciones fuertes con nativos del idioma al comunicarme directamente y con el sentimiento del inglés, al ser completamente bilingüe. Bueno, esas son algunas de las razones por las que amo el inglés. Debo confesar que no ha sido un proceso nada breve. Sin embargo, ha sido mucho muy divertido. En el camino encontré amantes del inglés, que al igual que yo, estaban en la búsqueda de información para comprenderlo y dominarlo completamente. Muchas de las personas que conocí fueron mis alumnos, otros mis colegas, pero todos han sido mis amigos. He dedicado los últimos 20 años de mi vida a dos cosas. A aprender y a enseñar. En el proceso conocí todos los métodos, todas las versiones, todas las reglas, todas las excepciones, lo cual me ha dejado una experiencia que me gustaría compartir contigo. Después de mucho observar, me di cuenta que solo necesitamos unos 19 temas gramaticales para lograr un nivel intermedio. Que con tan solo conocer 200 palabras, ya podemos entablar una conversación. Y sobre todo, que ya no es necesario viajar al extranjero para tener acceso a esta información. Además de todo lo aprendido con el tiempo, llegó el futuro. Y con él, la comodidad de la tecnología, que nos permite lograr resultados palpables y comprobables en muy corto tiempo. ¿Qué te puedo ofrecer? Para los que apenas comienzan, tengo acomodados todos los temas de una manera lógica y secuencial, para que en 3 meses notes que ya comienzas a producir y entender ideas completamente en inglés. Para los que ya saben algo pero aún no lo logran, tengo ejercicios para detectar las deficiencias y corregirlas para alcanzar el siguiente nivel, y poder mantener una conversación fluida en inglés. Para los que ya saben mucho y quieren saberlo todo, tengo conversaciones avanzadas de cualquier tema, debates, chistes y comedia, clínicas de pronunciación exacta, ejercicios de fluidez, preparación para exámenes y certificaciones. Para todos tengo accesibilidad total, desde mensajes de WhatsApp hasta sesiones en vivo por hora o por ciclo. Para comenzar, solo necesitas suscribirte a este canal. Y si necesitas ayuda personalizada, mandame mensaje y yo te ayudo. My name is Teacher Kim, and I'll be happy to help you. Gracias por ver el video.